De manera irregular, a diario circulan por las calles de Acapulco un promedio de 100 pipas de petróleos mexicanos mismas que han dañado las arterias y principalmente la avenida escénica, donde además han aumentado los accidentes vehiculares causados por esas pipas con combustible. El alcalde Bodio Velázquez se manifestó preocupado por la situación y dijo que tendrán que suspenderles la circulación en los siguientes días. Estoy preocupado por lo que está pasando en la escénica. Hay tres veces más la cantidad de pipas de combustible que cargan en Pemex, en esta distribuidora de Pemex, entiendo porque regionalmente se han cerrado otras instalaciones y entonces se están tomando la instalación de Acapulco como la que está surtiendo la gasolina a muchos lugares. Y me preocupa porque la cantidad de pipas que están en este momento circulando por la escénica y por la costera y por varios lugares de Acapulco han generado ya varios accidentes, pero también varios destrozos de calles por el peso que significa esta circulación de las pipas. El presidente municipal hizo un llamado a los representantes de Petróleos Mexicanos que están ubicados en la base para que cuanto antes se reúnan con él, de lo contrario advirtió que las pipas ya no podrán circular. Bodio Velázquez se quejó de que los representantes de Petróleos Mexicanos no han ayudado de ninguna manera a su gobierno como antes lo hacían con la entrega de apoyos, pero sí causan un daño al municipio al destruir las calles y provocar accidentes. He planteado una mesa de trabajo con Pemex, que ya platiqué con el superintendente, pero pareciera que hay caso omiso al tema y me preocupa que esté habiendo caso omiso, porque debe de revisarse qué es lo que tenemos que hacer, porque una empresa, una paraestatal con las condiciones que tiene Pemex y que no ayude a Acapulco como no ha ayudado en todo mi gobierno hoy a poder reparar calles ni entregar apoyos como anteriormente se daba, como una empresa socialmente responsable. Hoy pareciera que es al contrario, hay que seguir ocupando las instalaciones de movilidad del municipio, pero no le estoy ayudando en nada. Y eso creo que vale la pena hacer un llamado a las autoridades de Pemex a que puedan prontamente sentarse con el alcalde para que podamos revisar qué es lo que van ellos a hacer para no dañar las calles de la ciudad, como hoy se está dañando, y que puedan entrar al orden de la circulación de sus pipas, porque vamos a tomar cartas en el asunto y si es necesario no dejarlas circular, no las vamos a dejar circular.